Bueno amigos buenas noches, bienvenidos a otro capítulo, a otro partida de un día de Infinity Ops, vamos a darle alerta a todos los que se puedan Ataque esto güeyes, ataca esto güeyes, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están No, no hijo de su amor, como fue, no, si me estaba pegando el maje Venga venga, digamos, este está, uuuh, uuuhh, no 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 no! Salta güey! Mira, arregla esta, arregla esta arregla esta, arregla esta Arregla esta Vamos a ver que es el chulo que es porque tiene tanta pumba aguanta 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 que cuesta darle a eso y tomó tu fogo no quitarse cuando haya una bomba que se vejante lupo ahi aqui no aqui no aqui no aqui no donde estan que no lanza nada de la sound No, quédate, quédate, quédate. No, 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 no. Desgraciado. Me está dando oro. Atrás, atrás, atrás. Esto sacó lo maldito. Tengo que comprar bombas. Vamos, guíame, guíame. A la hora del cambio. No sé qué es. No sé si me mataste alguna vez, pero... No, 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 no. Es que no es que tengo armas nuevas. ¿Dónde está? No. 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 No, no quedamos. Ah, cómo no. Quedamos campeones. Puro minero. Puro minero. Vamos por la otra. Vamos por la otra. Por la otra siguiente. La otra siguiente. Venga, pues. Debole. La misma. La misma. La misma. Escenario. El mismo escenario. Morite. 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 Firulais. Ahí anda el otro Firulais. Ay, caraja. Recuperate. Ay. Venga, pola. Opa. Perdón, 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 perdón. No. Maldito. Aquí estaba. Tiene que estar por acá. Ay, qué es eso? Un puto. Ah, vámonos para acá entonces. Ya que eso está muy lejos. Eh, ahí viene. Qué me está disparando. Un puto. Un puto. Maldito. No, necesito conseguir el otro. El otro. El otro. El otro drone. Este no me ayuda mucho. Supuestamente dispara. Pero no sé cómo dispara. O eso no dispara. Qué. Qué onda. Ay. O sea. Si, me, me, me. Qué se. Mira para apagar. Qué. Bien rápido. Ni le hice nada. Otra vez. Y ganamos. Mira. Es que. Ando con la leche. De ganar. Okpex. Vamos. Ganamos la segunda. Así que. Gracias por ver el video. Suscríbete. Si no se han suscrito. Dejen like. Comenten. Y. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.